Buenos días niños, hoy día jueves 6 de agosto vamos a dar inicio a nuestra clase del área de ortografía. Para ello les traje algunas imágenes, ahí observen, tenemos al caramelo, el caramelo, carro, queso. En la parte de abajo tenemos a dos niños, la niña se llama Raquel y el niño se llama Carlos. En la siguiente imagen tenemos a los cubiertos y en la última imagen tenemos al cocodrilo. A ver, ustedes han observado detalladamente, cada palabra está subrayada, subrayada, hay una sílaba en cada palabra que está subrayada. ¿Sí? Entonces, según a eso podemos deducir que hoy día trabajaremos acerca del uso de qué letras? De la letra C y de la letra Q. En este caso hablaremos de la C, hablaremos de la Q, hablaremos de la CO, hablaremos de la QUE y de la QUI. A continuación les presento un texto. Este texto titula Las Amigas. Hola, somos la Q y la C, nos gusta mucho jugar y formar palabras traviesas como equilibristas o cosquillas, palabras ricas como queso o caramelo. Y otras más preguntonas como qué o cuándo. Muy bien, hoy día niños, vamos a trabajar el uso, como les decía desde un principio, de la Q y de la C. Entonces, ¿cuándo usamos la letra C? Usamos la letra C, si suena fuerte es porque va antes de la A, de la O o de la U. Por ejemplo, tenemos ahí la palabra casa, cocodrilo, caramelo, carro, cubierto. Y la letra Q debe ir antes de la E y de la letra I, de la vocal I en este caso. Ejemplos, queso, quince, mantequilla, mosquito, química, esquiador y raqueta. Bueno niños, esto es todo acerca del uso de la C y de la Q. Ahora ustedes tienen que aplicar lo aprendido. Para ello van a producir un pequeño texto, van a crear un pequeño cuento usando palabras que contengan las sílabas ca, co, cu, qui y que. Eso es todo, nos vemos hasta la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!